Aquí estamos para luchar por esas injusticias que están cometiendo a partir de dos semanas para acá, porque llegó un salario mínimo el cual ellos quieren decir que no les alcanza para nosotros poder seguir trabajando en sus espacios. Pues aquí ya vemos personas que hemos dado la vida, nuestros hijos se han vuelto emigrantes porque no teníamos un salario que nos representara gracias a la inducción que ellos han puesto aquí en el país. A la guerra económica que nos han fomentado y por eso estamos aquí en pie de lucha, defendiendo esos espacios. Estamos en pie de lucha, ayer fueron despedidas 99 camaradas, eso no puede ser, porque nosotros somos chavistas y tenemos la prueba. Nosotros las están echando para la calle, ya no tienen niños pequeños, les echan a los muchachos discapacitados, se meten en las viviendas, los están desalojando, les saquen sus corotos, les están haciendo de todo porque quieren que firmen ya, para que pierda sus derechos laborales. ¡No! ¡No firmen nada! En el 2011 el presidente Hugo Chávez nos dignificó con esta ley, porque antes éramos totalmente invisibilizados. Y si el comandante Hugo Chávez nos colocó esta ley, esta ley se respeta. Aparte de la lucha que estamos haciendo aquí, estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, todos los venezolanos en la calle defendiendo lo que es el salario mínimo, porque nosotros tenemos derecho. ¿Cómo es posible que hay personas allá en la parroquia de San Juan, van más de 10 trabajadores silenciales despedidas? A nosotras ahorita se nos está pidiendo que renunciemos a nuestros puestos de trabajo, cosa más irregular porque nadie puede renunciar porque el patrón quiera que renuncie. Si ellos fijan posición, hacen la solicitud como tiene que ser, hacia una trabajadora eso se respeta, pero de la manera que lo están haciendo, por una coyuntura, por irse por el lado más débil, por las trabajadoras residenciales, nosotras no los vamos a permitir. Hoy en día decidimos hacer la convocatoria para traer un documento a la Asamblea Nacional Constituyente, llevar otro ante el Ministerio del Trabajo y llevar otro tras la vicepresidencia de la República. Si nos van a sacar de los trabajos, aquí va a haber un pueblo que va a responder. Aquí estamos todas y todos, porque nuestra organización es a nivel nacional. Y nosotros estamos en pie de lucha aquí, defendiendo nuestra ley, nuestra dignidad, nuestra dignificación, que fue echa en revolución. Y ahora el grupo de las trabajadoras residenciales a gritar en pie de guerra. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Gracias por ver el video